Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos una nueva promoción de la mano de nuestros amigos de RebellionPay en la cual están regalando 15 eurazos por crear una cuenta y realizar unos pasos muy sencillos Como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog o de gana dinero en internet tienes el artículo completo acerca de qué es RebellionPay, cómo funciona cómo podemos crear una cuenta, lo vamos a ver todo de forma detallada a continuación y también cómo llevarnos estos 15 eurazos totalmente gratis ¿Qué es RebellionPay? Básicamente es un neobanco que nos ofrece una experiencia bancaria diferente Cuando hablamos de un neobanco nos referimos a que no es necesario tener que ir a ninguna sucursal para poder crear nuestra cuenta ni tener que hacer ningún tipo de gestión Lo vamos a hacer todo de forma digital, de forma cómoda, sencilla y además sin tener que pagar ningún tipo de comisión Algo muy importante que seguramente te habrá pasado ya en los bancos clásicos y convencionales de toda la vida por así decirlo en España nos están cobrando unos cargos realmente muy abusivos incluso a gente que tiene la nómina, la pensión o cualquier tipo de paga mensual O sea, cada vez este tipo de comisiones van a ir a más y en este caso los neobancos se están comiendo muchísimo terreno porque la gran mayoría de ellos no te cobran una comisión Si te cobran comisiones cuando son servicios más premium en los cuales tienes más privilegios y demás pero en muchos de ellos como por ejemplo RebellionPay no tenemos este tipo de servicios premium y no vamos a tener que pagar ni un solo céntimo por mantenimiento ni por absolutamente nada En menos de 5 minutos vamos a tener nuestra cuenta creada es muy sencillo crearla sinceramente y además vamos a disponer tanto de una tarjeta virtual como de una tarjeta física como esta que tengo yo aquí realmente es muy cómoda, es una Mastercard y funciona perfecta con la cual vamos a poder realizar todo tipo de acciones como por ejemplo ingresar nuestra nómina también podremos domiciliar recibos ya sea el internet, nuestro teléfono, etc. lo que nosotros queramos hacer pagos a través de contactless directamente con nuestro móvil utilizando la tecnología de App Store o de Google Play Store de una forma muy fácil, muy sencilla y muy cómoda y también vamos a tener una serie de descuentos y cashback en muchísimos establecimientos cotidianos que seguramente utilizas prácticamente a diario al menos aquí en España como son Mercadona, Aldi, Carrefour, Alcampo por otro lado también tenemos Uber, Spotify, Booking, Repsol ya sabemos lo que está pasando con el precio de los carburantes se está poniendo por las nubes en este caso vamos a tener un pequeño descuento o vamos a tener cashback, nos van a devolver dinero por utilizar esta tarjeta para cualquiera de estos servicios también tenemos farmacias, Amazon y una larga lista de empresas asociadas con Rebellion Pay en las cuales vamos a tener estos descuentos o cashback directamente por utilizar la plataforma además como ya hemos dicho completamente sin ningún tipo de comisión cero comisiones te animo a que leas el post en mayor profundidad tienes toda la información sintetizada con todos los aspectos fundamentales y las principales ventajas y características que nos ofrece Rebellion Pay como por ejemplo tenemos un IVAN español también vamos a disfrutar de transferencias bancarias gratuitas y prácticamente instantáneas tenemos la opción de Apple Pay y Google Play como ya hemos comentado anteriormente también podemos ver nuestros movimientos detallados tienen una nueva función que a mí me encanta soy super fan de las criptomonedas como ya sabrás y podemos invertir directamente en criptomonedas de momento no tienen demasiadas y tampoco se pueden realizar retiros pero sé que están trabajando en ello para incorporar nuevas criptomonedas y también para poder realizar retiros y depósitos de forma sencilla y con muy poca comisión también tenemos la tarjeta Mastercard que ya hemos comentado que te llegará a tu casa sin ningún tipo de costo es completamente gratis y tienes las dos opciones tanto la física como la virtual para utilizar directamente desde la aplicación ¿cómo hacemos para llevarnos estos 15 euros totalmente gratis? para crear una cuenta como siempre tendrás un enlace abajo en la descripción del vídeo o directamente puedes escanear este QR que estás viendo en pantalla simplemente pausas el vídeo escaneas con tu teléfono y directamente ya podrás descargar la aplicación la tienes disponible para Android y para iOS y simplemente debemos crear una cuenta siguiendo los pasos que nos vaya diciendo necesitaremos verificar nuestro KIC para ello lo debemos hacer con nuestro DNI, pasaporte o carnet de conducir como siempre en las aplicaciones que nos piden el KIC es muy fácil, supongo que ya lo habrás realizado y a continuación una vez validado recibirás un número de cuenta vinculado a tu tarjeta Rebellion Pay y por último deberás recargar tu cuenta con al menos 10 euros y cada vez que realices un gasto de 10 euros durante los tres primeros gastos recibirás 5 euros totalmente gratis es decir, puedes directamente fondearla con 30 euros y los tres primeros gastos que hagas de 10 euros cada uno de ellos te van a devolver 5 totalmente gratis por cada una de estas tres primeras compras es realmente muy sencillo y una aplicación que merece muchísimo la pena no solamente por todos los descuentos y cashback que te ofreces sino también porque no vas a pagar ningún tipo de comisión para esta promoción te animo a que lo hagas con el enlace que tienes abajo ya que nosotros, Satoshi Factory, somos embajadores de este proyecto al igual que lo somos en muchos otros proyectos tan solo debes entrar en la pestaña de gana dinero en internet para ver todas las opciones en la gran mayoría de estos somos embajadores y tenemos referencias especiales para nuestra comunidad y nuestros usuarios es por ello que te animo a que lo hagas con nuestro enlace ya que si lo haces con alguien que no sea embajador únicamente te vas a llevar un euro por las tres primeras compras esto ya es a elección tuya por supuesto pero nosotros te decimos cómo puedes beneficiarte al máximo de esta promoción una vez instalada y validado nuestro KIC realmente el funcionamiento de RebellionPay es muy sencillo deberemos empezar añadiendo dinero, fondeando nuestra cuenta pulsamos en esta opción y aquí dentro tenemos diferentes métodos para añadir fondos a nuestra cuenta tenemos Apple Pay, nueva tarjeta bancaria, transferencia bancaria o en mi caso yo ya tengo la tarjeta seleccionada simplemente selecciono la cantidad que deseo depositar y a continuación le daría a siguiente por otro lado en la siguiente pestaña tenemos la opción de tarjeta y es aquí desde donde podremos utilizar tanto nuestra tarjeta virtual como solicitar la tarjeta física que nos llegará a nuestro domicilio sin ningún tipo de costo justo en la siguiente opción tenemos la posibilidad de hacer transferencias entre usuarios de RebellionPay de forma instantánea y también con cero comisiones es muy cómodo y muy sencillo de utilizar justo al lado tenemos una opción interesantísima que es la de las criptomonedas en la cual de momento tenemos Polkadot, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Cardano pero próximamente tendremos muchas más opciones y alternativas para poder utilizar las criptomonedas de forma sencilla la última opción que tenemos en el menú inferior es la de los descuentos y cashback que obtendremos por utilizar RebellionPay como por ejemplo el ahorro en carburantes también tenemos promociones en nuevas criptomonedas que van incorporando la verdad es que realizan muchos sorteos están muy activos en las redes sociales y constantemente están asociándose con distintas empresas las cuales nos ofrecen unos cashback y unos descuentos muy muy buenos que merece la pena aprovechar ya por último en la parte superior izquierda tenemos la opción de nuestro perfil donde podemos modificar nuestra foto de usuario nuestro nombre etc también tendremos nuestro enlace de afiliación para poder invitar a otras personas para poder llevarnos unas recompensas de forma muy sencilla poco más que añadir realmente el funcionamiento de la aplicación RebellionPay es muy sencillo y muy intuitivo de todos modos si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en el canal y grupo de Telegram tenemos un grupo de soporte en el cual estaremos encantados de echarte una mano con cualquier duda ya sea de registro ya sea de fondeo o sea de reclamar la recompensa sin ningún tipo de vergüenza pregunta en el grupo porque estaremos encantados de echarte una mano a intentar solucionarla espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal algo tan sencillo y tan pequeño para ti es enormemente grande para nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido y por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos Dogecoin y para participar es súper fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre RebellionPay y al final tu dirección de billetera de Dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los Dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!